Hola, muy buenas, estamos en Resident Evil 3, vamos a conseguir el platino, que lo único que me queda es pasármelo en infierno, o sea que vamos a intentar conseguirlo. Tengo que mencionar que voy a hacer algo express, porque normalmente para conseguir el rango ese y que es un trofeo, hay que pasárselo de menos de dos horas, o sea que voy a ir escopetado. O al menos desde mi habilidad, obviamente, porque hay gente que lo habrá pasado en media hora, yo obviamente pues no, no soy tan bueno. Voy a ir con armas ilimitadas, porque también, a ver, intentaría ir sin ellas, pero a ver, quiero intentar llegar lo antes posible a conseguir el ese. Así que venga, vamos allá. Yo creo que va a ser un reto, igualmente. No sé si este modo tendrá la misma posición los monstruos, ¿vale? En el modo pesadilla, porque cambia del modo pesadilla al modo hardcore, cambia la posición de los enemigos también, de algunos de ellos. Vamos, no deja de ser un reto para mí, porque obviamente, a ver, siendo la primera vez que juego al modo infierno. O es la primera vez que juego, o sea, que tengáis en cuenta eso. Vamos, Jill, venga. Por lo que he probado, el último Nemesis es bastante complicado. Porque en el modo pesadilla se me ha hecho súper difícil ganarle. O sea que me imagino que aquí será igual o más. Por supuesto. Bueno, hay gente por ahí corriendo. Ya voy, ya voy. Sí, estoy bien. Así como curiosidad, que lo vi en un vídeo. Claro, ahí está la cápsula de Nemesis. O sea, en su día no me di cuenta. Aquí está la cápsula en la que venía Nemesis. La que está aquí al lado del camión. Vamos, venga, venga. Vale. Esto va a ser una locura. Vamos, venga. Ah, aquí cambian algunas cosas con respecto al modo hardcore. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Vamos, dale. Aquí tenemos un zombie escondido detrás de la... Vale, venga, vamos. Ese zombie me lo comí en su día. En el modo pesadilla. O sea, me dio un susto de hijo puta. Y perdona mi mal lenguaje. Pero vamos. Las cosas como son. No me encuentro. Va a coger las balas por si acaso. Pero vamos, intentaremos esquivar a los zombies. Vale, muy bien. Venga. Ahí tenemos a este. ¡Uy, va! Que me pilla. Hijo puta. ¡Ah! Me pilló el cabrón. Me mata. Venga, hasta luego, tío. Pues nada. Hemos llegado de nuevo a esta zona. Vamos a ver si podemos pasarnosla. Porque después de ya pasarnos esto, podemos obtener ya las armas ilimitadas. A ver si esta vez me deja pasar el puto zombie de mierda ese. Lo veo difícil, pero bueno. Vale, vamos allá. Venga, toma por culo. Guarra. Ah, normalmente es el esquivo, pero... Claro. Ahí va, quedo ahí sin querer. Normalmente aquí, pues... Ya habéis visto. Aquí pegan un sprint que no veas. Ah, ya venga. Ah, la mierda le he cortado. Qué bonito el Nemesis, eh. Vámonos. Vámonos. Vale, muy bien. Bueno, lo hemos conseguido, va. Al menos, hemos conseguido llegar al metro. Ya por lo menos tenemos algo más de seguridad. Pues nada. Oh, ya veo que no es un zombie. Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella. El VCS. ¿Lo dices en serio? O sea, ¿me tomas el pelo? Vosotros habéis provocado esto. Alto, alto. ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al... Ya ni se da la vuelta. Al principio se daba la vuelta. Pero eso lo han cambiado debido al modo... Dice que mejor que te da la espalda, ¿no? Empújame, sí. Por favor. Corre más. Pues nada, hemos llegado. Zona segura. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superdita. Habrá provisión. Vale. Aquí tenemos todo. En un modo de juego en el que te dan ya directamente la magnum al principio... Ya podéis imaginarlo de qué se trata todo esto. A ver, esto por aquí. Y te dan una riñonera también aparte, por eso. Por eso hay que pensar que este modo de juego no es precisamente el que tenemos pensado, ¿no? Que dices, bueno, es que es un modo de juego, seguro que se lo pasa a cualquiera. Y una mierda. Y una mierda. Pinchan un palo. Este modo de juego es para gente que sabe jugar. Yo no. Yo no sé jugar. A ver. Creo que tenemos todo ya, ¿no? Voy a cogerle esto y esto. Y ya nos vamos. Venga. Vamos a dejar... Vamos a ordenar un poco esto. Vamos a poner las moneditas así... Ordenaditas. Vale, pues... Vamos allá, ¿no? Vamos a empezar el modo. Venga. Nada más por culo. Vamos a empezar el modo infinito. No, infinito no, en el otro, en el pesadilla. Ya vi que había aquí una multitud de zombies increíbles. Y dije, mira, yo no me voy a arriesgar ya. Porque sé que aquí... Pues mira. Te aparecen los zombies como si fuera esto... Las rebajas en el corte inglés. A ver, esto por aquí. Vamos a abrir esto ya. Aunque no está aquí lo de... Las cajitas. Así que podemos... Bueno, podríamos también descartar todo esto, ¿no? ¿O qué? Esto lo cortamos. Lo cortamos... Porque creo... Es que aquí... Creo que solo hay munición, nada más. No, o sea, creo que hay pólvora. O sea, no merece la pena tampoco. Vale, vamos allá. Vamos allá, venga. Estos se van a liberar. Vale, muy bien, venga. Siempre para adelante. Nunca para atrás. Vamos, creo que... La puerta esa la está bloqueando un zombie. La de los donuts. Así que vamos a ir por aquí. Vamos a abrir esta... Esta puerta de aquí. O sea, bueno, esta... Escalera. Creo que... Usar pólvora no sería... Tampoco muy lo suyo, ¿no? Así no... Así no... No petamos el inventario. La pólvora para el que quiera pasarse el juego... En condiciones. Soy un tipo cobarde. Coger la bala de aquí. Así que aquí hay un... Que la primera vez me sorprendió el... El puñetero. ¿Qué? ¿What? No se da por vencido. Aguárralo. Pues sí, vamos a coger las plantas. Eso sí que vamos a pillarlo. Aquí tenemos... Por preadornado. Que no tenemos espacio. Vamos a descartar esto. Aunque podría haber... Seguido para adelante. Bueno, aquí hay unos cuantos zombies... Como se puede apreciar. Han recolocado al zombie que había en la esquina. Vale, vamos a... Tenemos que soltar algo. Voy a tener que descartar... Venga, esto. Venga, venga. No me gusta descartar... Curaciones. Vamos a librarnos de todos estos. Voy a ir a uno más. Vamos, guarro. Vale, lo va a abrir él. Vamos, venga. Abra la puerta. Es que seguro que me acerco y... Aguárralo. Podríamos abrir lo de la escopeta. Ya que estamos. Pero bueno, da igual. Vamos a dejarlo en visto. Vale, muy bien. Venga. Creo que hay una granada en este... En este armario. Vamos a... A dejar las cosas. Y ya está. Por el momento. Efectivamente, hay una granada. Oiga, los zombies se han levantado. ¡Hijo de puta! ¡Ah, no! ¡Joder! Había uno aquí escondido, macho. Vete, a ver. A nada. ¡No! Ah, no ha explotado. Venga, a la mierda. A ver, habrá gente que los esquive, obviamente, pero... Pero yo no soy así. Yo soy de los que se los comen, ¿vale? O sea, de... Bueno, mejor dicho, me comen a mí. Venga, va. Venga, va. Que lo podemos conseguir. Que luego se me olvida... Se me olvida de que... Claro, tengo que ir a por lo esencial. O sea, no hace falta que coja balas ni nada por el estilo. Vamos a coger este de aquí. Porque esto sí que es una... Un spray. Vamos a guardar después de lo de las arañas. Vamos a coger este... Esta munición. Luego si cogemos la escopeta, pues mira, no va a venir bien. Creo que no hay zombies por ahí, ¿no? Estos sí que tienen... Venga, afuera los dos, va. No. Me lanza el testáculo el puto. Venga, a mierda. Parros. Pues... Venga, que vamos bien. Coger esta planta de las rojas. Vale, bien. Porque pensaba que a lo mejor no la pillábamos. Venga, a ver. Vamos a dejar esto... Menos la ganzúa. Porque la nos hace falta. Esta zona es un poco complicada. No me gusta nada esta zona. O sea... La peor del juego, sin duda. Para mí. A ver. Dale caña. Es una zona que no me gusta nada, nada, nada. Primero por el asco que da. Y segundo porque... Porque estas mierdas... Te van pillando. Venga, vamos. A la mierda. Y otro que arriba. Vamos, venga. A ver, por si acaso. Que cuando te pones en el interruptor de mierda este... Suele venir alguno siempre. Son así de... De warry page esta gente. A ver, a ver. Vale, los estoy oyendo. Oigo cómo se acercan. ¿Uno más? Vale, vamos. Venga, vamos. No recargue. Vale, venga. Vamos, vamos. Vay. Vamos muy bien, venga. Ah, no. Corre, corre, corre. Vamos, venga. Jill. Tú puedes. No. Hay que coger las plantas, por supuesto. Que no se queden aquí. Las curaciones siempre vienen muy bien. Para más adelante. Y por cierto, estoy jugando con un mando roto también, eh. Lo sepáis. Añadiendo dificultad al asunto. Venga, vamos. Se acerca, se acerca, se acerca. Vamos. Vaya esquive, chaval. Siene. Qué asco de zona, eh. En serio. Es que es... Vomitiva, tío. Esa zona, eh. Mira que voy con armas ilimitadas. Voy chetado. Voy con monedas. Es que me dan un asco. Viene como viene ahí. Vamos, venga. Vamos, vamos. No. Mira como huye. ¿Qué pasa que no paran de salir aquí, en este cigoto o qué? Ah, estaba ahí, escondido. Venga, que este huye. No pasa nada. Ese dice que quiere huir. Venga, a la mierda. Vamos. Guarros. Quedaos ahí, cerdos. Bueno, no, que son arañas. No son cerdos. Hostia, tío. Estaba todo controlado, eh. Sin quitar las veces que he muerto al principio por los zombies de mierda esos. Que de un moltisco te matan. Venga, vale. Muy bien. A ver. Vamos a coger... Vamos a dejar esto de aquí. Vamos a coger el... El cortacadenas. Realmente no hace falta batir a Némesis. Porque, bueno, tampoco quiero coger sus mierdas, ¿no? Lo que va soltando. Pero bueno, lo vamos a hacer. Vamos a batirle. Para que no nos cause ningún problema durante esta zona. Es una zona comprometida. Una zona... Aunque ya teniendo en cuenta que hemos guardado... Pues mira, ya... Cosa que nos quitamos. Bueno, aquí ni nada. A lo mejor algún día me... Me pongo a pasármelo con munición normal. Pero vamos, de momento quiero pasármelo... Para conseguir el platino. Platinear. ¿Cómo corre? Venga, guarda. Ahí, quédate ahí, cerdos. Vamos... Némesio. Eso es, Némesio. Ahí te quedas. Supongo que se... Claro que se... Que se reincorporará... Más rápido. En el modo pesadilla... En el modo pesadilla estos zombies... Creo que es uno solo. Ahí tenemos dos, más. Eso es, venga. Vamos a dejar lo que no nos haga falta. Vale. Y este también. Las balas de pistola. Aquí no volverá a salir, obviamente. Este es un guayetón. No. Nada, 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 nada. Vale. Hay que llegar... Ah, donde la escopeta. Vamos a coger la escopeta, pero más que nada... Por cogerla, pero vamos... Realmente... Realmente es como... Si no cogiera nada, porque... La escopeta no la vamos a usar demasiado. Vale, muy bien, venga. Muy bien. Vamos a coger esto de aquí. Creo que uno es un spray y el otro es una granada. Así que no va a venir bien para la aventura. Y pólvora, bueno. Púlvora de calidad. La vamos a dejar ahí. Porque creo que el último Nemesis es mejor pasárselo... Es mejor pasárselo... A ver, fa... Ra... Perdonad, que la interrumpa. Bueno, pues... El último Nemesis es mejor pasárselo con pistola. Mucho más rápido. Yo quería ir a Stonebile. Stonebile. O Bill. Stonebile. PC de Bill. Vale. Ahora se levanta ese, obviamente. Qué mala suerte, ¿eh? Que ahora llueven de estos inútiles. Uff. Qué hace el Nemesis, ¿por qué vas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, aquí está la otra pieza. Que bueno, vamos a dejar. No me deja cogerla. Qué pesado, tío. El del tentáculo, ¿eh? Hay que correr porque... Este se levanta. Yo me imagino que en este modo de juego... Se levantará mucho antes. Por eso quiero entender, yo. Me ayuden zombies quemados. Ah... Qué pesados, tío. Ah, este... Cara, coño. Vamos, Bill. Aguanta. Ah... Qué pesado estos... Mierdas, tío. Vale, venga, va. Lo conseguimos. Bueno, creo que te daban... En la primera... Una granada, ¿verdad? Así que vamos a dejarla ahí. Porque tampoco es que nos haga mucha falta. El... El cortacadenas. Creo que ya... Ha tenido su... Su tiempo de uso. Así que vamos a seguir la historia. A... Recordemos que... Vamos, Bastia Inmunda. Que... Que Nemesis ahora corre mucho. Yo te daré estas. Hostia, qué comandazo, tío. Y hay que recordar que ahora se libera mucho antes. Dale, ¿cómo viene, tío? ¿Cómo anda? Madre mía. Ay, viene por detrás el puto. Sé que se ha bien suelta... Un paquete. Que creo que es munición de escopeta. Pero vamos, vamos a dejarlo ahí. O me hace mucha falta. Vámonos. Bueno, la zona esta es lo más complicado, a mi parecer. Porque luego ya lo que viene después... Tampoco es tan... Tan complicado. Ya teniendo todo controlado. Vamos a quitar... Las curaciones, primeramente. Porque obviamente en esta zona los enemigos te matan de un solo golpe. O sea que vamos a quitar todo esto. Vamos, creo que llevamos 20 y algo minutos, ¿verdad? 25. Vamos, que vamos muy bien. Tenemos una granada para cogerla. A ver, tú. Oído, pez. Con patas. Vamos a coger el lanzagranadas. Que siempre viene bien. Tenemos dos espacios. Vamos a... Dejar la granada. Y también lo de recuperación. Porque obviamente no nos hace falta. Espérate. A ver. Vamos a coger esto. Así que aquí no sale ninguno, ¿vale? En esta ocasión. Lleven de estos caracoños. Y os voy a contar una anécdota, ¿vale? La primera vez que jugué al modo pesadilla, ese cabrón me comió. Porque no me lo esperaba para nada. No sé si morirá de un solo golpe. Ahí va. Que le he lanzado al otro, tío. Sin querer. Buah, qué guay. Y le he lanzado al otro como un gilipollas. Como si no fuera a morir este también, ¿sabes? Será por munición. Ahí sí. Venga. Ahí tenemos. Más munición de... Lanzagranadas. Esto por aquí. Vamos a abrir esto. Y nos vamos. Vale. Recordemos que ahora tenemos... Creo que... No sé si son dos o tres. Tres más. Ahí tenemos el primero. Ahora la boca. Que creo que muere de uno. Pero... No estaría tan seguro, ¿eh? Pues yo en el modo este... No sé. No estaría yo muy... Muy convencido de que mueren de uno. Parece ser que sí. Bueno, pues eso que nos llevamos. Si mueren de uno, pues mira. Pues mejor para todos. Este por aquí. Venga. Vámonos. Vámonos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahí te quedas. Tío. Durmiendo la mona. A ver. Vamos a por el... A por la riñonera. Que nunca está de más tener más espacios. Vamos a pillar esto también. Sé que hay pólvora, pero bueno, igual. Ahorramos así unos segunditos. Creo que es hora de irse ya de... De estas alcantarillas. Ha sido un paso breve, pero intenso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va. Todo puesto sin querer. ¡Carlos! ¡Carlos! Estoy en las alcantarillas. ¿Por qué me he puesto en lanzagranadas? Porque hay un zombie que sí que nos coge. ¿Qué es ese? Y por si acaso... Pues mira. Pues nos lo quitamos del medio. No quisiera yo tener que... Tener una mordida. Así, imprevista. Y luego encima te pille Nemesis con el lanzagranas. Pero aquí este juego es así. Aquí te pilla Nemesis enseguida. Vale, vamos a coger... A monedas. Por si acaso nos enganchan. Nos enganchan algún zombie. Y vale, vámonos. Qué poca munición da esta mierda, eh. Tengo que salir. Y rápido. No, si ya. No. Sí, hombre, que sí. Vienen Nemesis con el lanzagranas. Te mando todo. Ahí le tenemos. Ahí subiendo de la manera más... Más guay posible. El tentáculo. Vamos que llegamos. Vale. Venga. Ese platino lo estoy oliendo, eh. Estoy oliendo a platino. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a coger... Curaciones sobre todo. Porque no me fío yo mucho de mí mismo. Y ya está. Vamos. Las cosas como son. No soy bueno. Hay que ser... Ante todo... Ante todo sincero. Tengo que viene, eh. ¡Uah! Me enganchó, hija de puta. No me mata, ¿no? De un solo golpe, ¿no? Vale, vale, vale. Hostias, que me engancha. Vamos. Pensaba que me mataba de un solo golpe. A ver así la cinemática, digo... ¡Buah! Ah, me va a pegar con todo el lanzagranas. Me va a hacer ahí... Una barbacoa. Venga, vale. ¡Uy, la chaval! Se me ha puesto los huevos a la garganta ahora mismo. Vamos a... Es que no sé dónde se tendría que guardar más o menos. Son cinco veces lo máximo. Es que tampoco sé dónde se guarda, tío. Vamos a librar esta zona. Eh, zombies con lag. Sí, sí, que venga, que venga. Porque... Vale, ese se está caído. Este de aquí también, por si acaso. Que nunca se sabe. Vale. Pero, ¿por qué llueven zombies? Ese es nuevo, yo creo, eh. Es en el modo... En el modo pesadilla no estaba, eh. No han incluido. Vale, muy bien. A ver, cojamos la llave... Ahí va, no tengo espacio. Esto lo vamos a dejar todo. Menos una... Curación, obviamente. Lo sé, lo sé. Muy bien, pues vamos a ir por el callejón, como dice nuestro amigo Kendo. Y nada, pues vamos a ver qué... Qué sucede por aquí. Este ya no se levanta, ¿no? No. Cállate en todo al de atrás, por si acaso. Porque... No me fío yo mucho. Vamos a coger también la munición esta de lanzagranadas, que siempre viene bien. Por si acaso, en algún combate nos hace falta. No mucha, pero... Por si acaso. Uf, esta zona también es un poco comprometida, porque... Es que no sé si tenía que haber guardado antes. Me estoy arriesgando, eh. Bueno, me enganché con una... Con un... Pobete. No, 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 no. No, no. Ya lo sé que puedo descartar cosas. No me jodas. No me jodas. Es que los... Guarros estos, tío. Ah. No me jodas. Corre aquí. Vamos, que solo hay que correr en línea recta, va. Vamos, 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 vamos. Solo un pasito más. Vale, venga. Ah. Es que está jodida la cosa, eh. Estoy en atención. A ver si antes de que llegue a donde la cabeza... Se ha recuperado un poco. Ahí, 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 ahí. Sí, estoy aquí, sí. Vale, me he recuperado, vale. Corre, 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 corre. Vale, venga, vamos. Que no sé si en este modo a lo mejor la cabeza va algo más rápido o qué. Vamos. Sí, hombre, sí. Vamos que nos lo pasamos, va. Bien. Venga. Vamos. Vamos. Sí, Carlos, sí. Estoy aquí. Vamos a intentar guardar en el penúltimo Nemesis también y en el último. O sea, esas dos guardadas vamos a dejarlas para el final. Hemos guardado una sola vez, de momento. Vamos a guardar en la comisaría con Carlos. ¿Qué hay de ti? Porque tampoco me fío yo mucho de Carlos, ¿vale? Venga, vamos, va. Vamos, venga. Que me quedo solo. No nos queda nada ya. Esto ya está conseguido. El Platino está conseguido. Está ya a la vuelta de la esquina. Vale, venga, vamos. Vale, mantén la cabeza fría. Don Carlitos. Don Carlos Arguiñano. ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio. Tener cuidado con el jodido de obra de mierda. Recordemos que ahora no tengo las medallas. Que no nos muerda. Bueno, que te muerda es sinónimo de morir. Déjale, dice. Vale, vamos a coger lo que tenemos que coger. Puesto fuera. Pues esto no merece la pena. Vamos a coger el arma ilimitada, obviamente. Vale. Las monedas. Que eso siempre viene fenomenal. Y a lo mejor ya vamos a estar en la Raiden. Vamos a llevar la Raiden también. Si la información es correcta, Bart estará en la oficina de los Stars. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Pues va a ser que no. Carlos, mira esto. Veo la oficina de los Stars. Recuerda, Bart tenía acceso a los secretos más oscuros de Aprela. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. Muy bien. Ahora hay más leaker que antes, obviamente. O sea que... Hay que tenerlo en cuenta. Vale, que se va a meter, ¿vale? ¡Ah, no! Vamos, venga, vamos. Joder, me ha metido un castañazo, tío. Bueno. Bienvenido a la comisaría. Venga, vale, vamos. Mira, una hierba verde. Antes había ahí un... ¿Me recibes? Aquí hay algo raro de ver. Hay munición de metralleta. A ver, rifle, asalto. Vamos a esta esquina de aquí. Vale. Vamos a ver si todos están muertos. No, ese de aquí falta. El de la máquina expendedora. Vale, están todos muertos parece, ¿no? Vale. Tenemos una doblando la esquina. Vamos a despachar ahora mismo. ¿Hay uno más? Sí. ¿De dónde ha salido? No había ningún zombie antes. Ahí no está el que se arrastra. Tampoco estaba en el modo pesadilla. O sea, lo han recolocado. Vale, muy bien. Venga, tenemos ya la... La riñonera. Acaso. Bueno, no te joderá tanto cuando lo estás disparando. A ver. Vamos a subir hasta arriba. Es lo suyo. Vamos a equiparnos la raide. Vamos a despachar a este en un momento. Vale. Esto por aquí. Guay, guay, guay. Ahora toca despachar a los leakers que hay abajo. Es que ya todo está inventado. Está todo ya pactado. Ellos saben que vengo yo también. No, venga. Tomar mierda. Venga. Sé que hay otro más. A ver. ¡Ah, hijo de puta! Ah, que no he guardado, es verdad. Me mata, me mata. ¡No, corre, corre! ¡Hostia, que me mata! ¡Hostia, chaval! ¿Cómo me he quedado? Atención. ¡Buah! ¡Qué guarro, tío! Casi me mata, ¿eh? Aquí no hay nada. No hay plantas, no hay nada. Vaya mierda, tío. ¿Me dejáis sin nada, cerdos? Ah, hay alba roja, tío. Pero ¿para qué quiero ir a una alba roja? Espérate que se recupere un poco. Es que creo que no he guardado. Ahora que lo estoy pensando. Ah, aquí no hay máquina de escribir. Vamos lento. No tenemos prisa tampoco. ¡Oh, vamos! Atención. O sea, bien que diga. Dale, dale. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí disfrutando de la vida, eh? Venga, a la mierda. ¡Ceroso! A ver. Casi me mata, ¿eh? Estaba pensando que me iba a matar. A ver, resto por aquí. 109. 109, 106, 104. Aunque bueno, la bala no nos hace falta. Eh, 100... No, 101, no. 104. Vale, la pila. Durazel. Y dura más. Y más, y más, y más. Va a ser que no. A ver. Esto por aquí. Porque ahora aparece otro zombie. Altráf. Es Braz que dice que nos quiere dar esta despedida ya. Vale. Dice que Braz se va a quedar ya dormidito. Vamos a respetar su... Su... Su horario, ¿no? De descanso. Ha sido una jornada muy dura. Vale, muy bien. Venga, vamos. No sé si aquí hay algo. Vamos. Recibido. Vamos a abrir esto. Y le voy hacia ti, claro. Ahora, ¿no? Cuando ya he despejado todo yo. Vale. Vámonos. Vámonos, átomos. Recordemos que ahora hay zombies de esos asquerosos, de los que me gustan a mí. De los que molan. Esos que parecen invencibles, pero no lo son. Pues de esos. A ver si están todos muertos. Vale. Venga. Que va viniendo desnudo ahí, exhibicionista. Que encima, los zombies que están ahí... ¿Veis ahí al fondo, no? Unos cuantos zombies, ¿no? Pues esos vienen encima con el casco ese. Que creo que hay otro lite. Es el mismo de antes. Míralo, está... Está tuyito. Es el mismo de antes, el de abajo. O sea, se regenera. Bueno, por supuesto. Voy a llevar todo. Ah, no hay... No hay spray. Tenemos el baúl. Ala, la hostia, tío. No hay spray, macho. Pues andasjo sin spray. Vale, pues... Me llevo la llave roja. ¿Qué vas tú? Vámonos. Bueno, lo bueno que tiene esto, que no he guardado... Es que ahora... Vamos a guardar la partida antes de... Pelear contra Nemesis. Contra este Nemesis forma perruna. Eso viene bien. Así no tenemos que hacer toda la comisaría entera. De nuevo. También en la zona del hospital... También es una zona comprometida. Por los hunters, más que nada. Porque se mueven muy rápido. Vamos a intentar que... Que no lo sea. Obviamente. Sí. Carlos, nada. Fuera. Las minas, obviamente. Me las llevo. Y nada, vamos allá. Venga. A ver. Vamos a dejar todo esto. Tenemos también... Ganadas explosivas. Vamos a coger otro spray, por si acaso. Y vamos a guardar. Venga. No me gustaría tener que volver a empezar de nuevo desde la comisaría. Venga, vamos allá. Venga. Venga, ya, hombre. Creo que aquí había dos. Se los han recolocado. Porque este antes estaba levantado. A ese le dejamos. A ver. No podemos coger la hierba. Es lo malo. Porque no puedo dejar nada. Vamos a dejar la ganzúa. Pero bueno, igual. Venga. Allá, vamos. Venga. Se puede conseguir. Si nos mata... Pues bueno. Rejamos desde donde lo dejamos. Y cogemos la hierba. Pero vamos. Un momento. A ver, vamos, Jill. Venga. Ahí está. Venga. Vamos. Ahí va. Casi me engancha. Casi me engancha. Vale, va a empezar a correr como un bastardo. Venga. Venga. Casi me engancha. Sí, corre. Corre todo lo que quieras. Me va a dar igual. Hostia, ojo de que salto, tío Bueno, venga, vamos Ya está, ya está hecho esto Se ha sufrido una buena tarde Vamos, venga Eliminado Por pedorro Voy a coger las minas Vale, vamos, venga Ya es hora de irse de aquí Llevamos, creo que 55 minutos Vale, porque estoy viéndolo aquí en la grabadora Vamos, más o menos llevamos unos 50 minutos Casi la hora, ya vamos ya Esto, hay gente que se habría pasado, obviamente Porque hay gente que se lo ha pasado un 50 y algo minutos Pero vamos Yo no soy de esa gente A ver Vamos, 54 A ver, es que tenemos por aquí Llevamos dos veces guardado Vamos a A guardar A ver, la tercera vamos a hacerla Después del hospital Vamos a intentar hacer el hospital entero A ver si podemos A ver si podemos Vamos a dejar el Raiden este Porque bueno, tampoco es que me sirva de mucho Vale, vamos, venga Aquí no tenemos spray, ¿verdad? No, lo han quitado Lo han quitado el spray, vale Hay que hacerse la partida Hay que hacerse la partida sin que me enganchen O probando siempre que estén todos derrotados Venga, que se pueda hacer, va Vale Esto me lo llevo No tengo planta tampoco Vale, muy bien Por aquí, esto por aquí, venga Despachar los tres Vamos a ver si están todos derrotados Y esta última también Porque esta se levanta Vale, esto por aquí Este zombie que me imagino que seguirá sin cabeza, ¿vale? Guay, guay Vale, este zombie sí se levanta, venga Eso para ti Muy bien Pues Vamos a hacer esto Hay un leaker aquí dentro, ¿eh? Está detrás del mostrador Pero no le puedo ver Pero sé que hay un leaker, ¿vale? Ya en su día me lo comí Vale Ahí tenemos la llave, venga Hay que tener cuidado ahí Cuando pasemos a esa sala Tener especial cuidadito Aquí hay una zona de guardado Vamos a ver qué hay Por si acaso Hay alguna hierba Porque creo que había Sí, efectivamente Vamos a coger la hierba Suena algo Ha sonado Un hunter Ha sonado Ha sonado un hunter, ¿eh? Si no Si no me equivoco A esto lo vamos a despachar Uy, se levanta Bueno, esta no hace nada Esta sí que hace Siempre está bien Eliminar todo lo que podría ser Una Un peligro, ¿no? Una carga De todo saber que esta gente No No me puedan morder o algo No queremos eso Vale, venga, vamos Este primer hunter Es un poco Un poco puto Porque este Este No me inspira confianza En absoluto Vamos, venga Esa es Vamos, venga Estoy en bien todavía Venga, vale Creo que aparece otro Otro aquí En esta En esta zona O sea, la han Ya la hay No, no, no Tío, se mueven muy rápido, tío No, 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 no No, 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 no Bueno, voy a ir puñe todavía No Ah, que le he matado Que le he matado con el puñetazo Madre mía Sé que hay un leaker Hay un leaker Aquí detrás del mostrador Hay uno ¿Lo veis ahí, no? Vale Ah, venga, tío Y me pilla Y luego es que son rápidos Macho también Los leakers, tío Ay, que no le esquivo, macho Vamos, venga A ver cómo voy Atención Ahí sí me recupero Mientras, hasta que llegue allí Venga, que podemos conseguirlo, va No malgastemos la La poca Curación que tengo Sé que viene uno aquí, eh Detrás del Este me mordió en su día En el modo pesadilla Pero en esta ocasión no lo va a hacer Dice que Mejor va a morir Ahí se recupera Venga, vale Venga, va No, me va a matar A ver No hacen tanto daño O sea En el modo normal Hacían más daño No sé Pero recordaba Como que hacían Bueno, también llevo Las medallas estas, ¿no? Pero Que sigue corriendo Es que no sé si atraviesa paredes Por eso Me quito un poco Vamos Muere Vale, vea Venga Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Va Creo que no sale Ningún enemigo Hasta A no ser que hayan puesto Algo nuevo Creo que no sale Ningún enemigo Hasta Hasta donde La zona del Doctor este Ah, bueno, sí Esto sí Uy, creo que hay uno aquí A este le he dado poquito Venga Encima hierba Vale, ven Perfecto Venga A ver, aquí tenemos Unas granadas Que nos van a venir De perlas Y el resto Obviamente es munición Pero Como no Tenemos Tampoco Ganas De pillar Munición A ver Esto lo combinamos Por aquí Vale, no se puede pasar ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nazan y el Bard Soy el mejor Es el mejor Pero estás Sentado en una silla Tío A ver, aquí no hay Ninguna planta La han quitado También Vale, vale, vale Vale Esto fuera Recordemos que ahora Tenemos a un Hunter De estos también Vamos a usar Una de las Cegadoras ¿Dónde va? Creo que se mira No sé dónde iba Es que no sé Si hay alguno más Por aquí No me acuerdo Creo que no Pero vamos No me hagan mucho caso Y por aquí No sé si hay algo más No Vale, no había nada más Perfecto Venga, va Te vas a poner bien Efectivamente Se va a poner bien Pero ahora mismo Venga, vamos Que lo conseguimos Lo estamos consiguiendo A ver Esto fuera Esto fuera Esto fuera No tenemos curaciones Obviamente Aparte de lo que ya Estamos viendo Si vamos a dejarlas separadas Debería guardar Pues posiblemente No os voy a decir Que no No sé si Hay alguno más Por ahí Supongo que tendrán Poca vida Como en los otros Modos A ver A ver A ver Resistir Va Vamos a coger esto Ya que estamos Y también El spray No quería la munición Pero bueno Venga, vale Vamos a darla por bueno A ver Venga, va Eso está Venga, va Vamos, Carlos Podemos hacerlo Vamos Me le nudo Me parece bastante Miñán No voy a darlo No voy a darlo No voy a darlo No voy a darlo de nadie. Vale, vamos. Me da un poquito de respiro ahí. Vale, muy bien. Me cago en la puta. Me muerden. Miserable. ¡Ah! ¡Aguanta! ¡No me dan dos! ¡Vamos, venga, Carlos, venga! ¡No me matan, no me matan, va! ¡Qué momento más comprometido, eh! Vamos a controlar la situación. ¡Joder! ¡Venga, por la espalda, tío! ¡Cobardes! ¡Casi lo tengo! A ver. Me han dejado en peligro. ¡Oh! ¡No me jodas! ¡No! ¡Estos caracoños, tío! ¡Anda, anda, que me avisan! ¡No, no, 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 no! ¡No me jodas, tío! ¡Ah! ¡Me come, tío! ¡En serio, tío! ¡Vale, venga! ¡Buenísima, vamos! ¡Vamos, buenísima! ¡Vamos! Bueno, ahora aparecen estos inútiles Vamos, venga Que no eliminemos a los que están más cerca de De la puerta, obviamente Venga, a la mierda todos Vamos, buenísima Estos tienen más goma cepita, eh, por lo que veo Qué guarro, ¿no? Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Bien hecho, Carlos Sí, señor Carlos, el de los huevos largos Venga, dale Sí, señor, me lo nudo Bien hecho Bien hecho, tío Well done A ver ¿Qué tenemos por aquí? Oh, yo Vale, tenemos todo Perfecto Vamos a coger este arma Que de momento no podemos cogerla Vamos a quitar esto Vamos a cogerla Y vamos a guardar Que sería la tercera vez, ¿no? Tercera vez que guardamos Lo podemos conseguir, va Muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien A ver Una hora ya vamos Eh... Nos hace falta la ganzúa Obviamente Y venga, vamos Allá, al lío Tenemos una hora Casi Aproximadamente tenemos una hora Para pasarnos el fuego Supongo que no puedo convencer No, no me puedes convencer Esto por aquí Venga, vamos Tenemos una hora, ¿eh? Vamos muy bien Pero a la vez No tengo todas conmigo, ¿vale? Va a ser una contra-lock Bastante bonita Aquí sé que hay un zombi Detrás de la porta Venga Hombre, si quieres mueres Joder, madre mía Todo el cargador entero Tenemos una horita, va Podemos conseguirlo Podemos, podemos Vamos Estoy convencido De que podemos realizarlo, va Aunque podíamos haber guardado Un poco Un poco después Podíamos haber guardado aquí Que también yo soy muy listo Ay, Dios mío No, podía haber guardado aquí Yo soy gilipollas Pero bueno Es que Ay, Dios mío Cogemos esto y vámonos Venga Metiremos a Nicolasa A ver No se puede subir Debo admitirlo Respeto tu tenacidad Pero me temo Que el juego Llega a su final Creo que Está muñeco ya Este Vamos a conseguirlo Aquí tenemos esto Sé que aquí abajo Había un bicho de estos Han quitado los perros Obviamente Ahora ya no salen los perros Se supone Pero claro ¿Qué prefieres? ¿A los dos perritos simpáticos Que venían O al Al pez ese con patas? Una difícil elección Desde luego Venga Que tenemos Tenemos poco tiempo En cierto modo 45 minutos casi Venga Así que podemos lograrlo Venga Que no se Que no se muere Tío Venga Vamos Sé que el hunter Que había aquí Normalmente salía Según vayamos A coger El fusible Pero en esta ocasión Sale por detrás O sea que Así que vamos a tenerlo En cuenta Venga Vamos Hay que licuar Se puede Chavales Se puede El que más temo Es el último Nemesis El último Nemesis Es el que El que dice Hostias Ese es el que temo Es el más pendejo De todos El más A sol Vale Venga El último fusible Vámonos De aquí Ya Esta ocasión Creo que vienen Los perritos No Vamos Vamos De aquí No Mierda Puta Puto perro Tío No 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 Ostias Que me Casi Me caza Tío Pues el puto perro De mierda Tío Ah El perro Tío Que pesado Mira que le he disparado A veces Joder Encima me ha dejado En atención Casi me come El pez Ostias 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 Casi me come El pez Chaval Oh vamos Oh vamos 1.14 Venga Ah 1.15 Se puede Me estoy intentando Autoanimar Vale Osea A ver Es que Realmente No No es tan difícil Osea No es tan fácil Que diga Para mi Para otro Pues será la hostia Esto Se lo pasará En cuestión De 2 segundos A la mierda Ya A ver Es que sale Venga Vamos Vámonos De una guardada La vamos a hacer Antes de Llegar al Nemesis Al penúltimo Y la otra Antes del último Venga Recordemos eso Aunque también hay una zona Comprometida En este juego Osea En este Escenario Vale Date prisa ¿Qué me van dando ahora? Jamelga Ya lo van dando Tío No se puede borrer Vamos Jill Que necesito El S Joder Se lo toma con calma Tío A ver Consigue la vacuna Va Hombre Por supuesto Que la vamos a conseguir Ahora mismo En un momento En un plif-plas Vamos Vamos Esto para Para aquí Para 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 Pendrive Ahora mismo Vamos a Rematarle Por si acá Que nunca se sabe Aquí la gente esta Se hace a la muerta Venga Vamos Esto es para ti Anulación Anulación Completada Porque si Venga Hombre Ah Venga Vamos No sé si queda alguno más Creo que ahí abajo uno Aquí detrás de la puerta hay otro zombie Y aquí pasamos corriendo Porque te lo comes Muy bien, venga, vamos Por supuesto Ah, que encima se convierte en un Cabeza de pija Iba a decir, ¿no? Cabeza por honga, estos Venga, sí Joder, macho, lo que tarda en morir No sé si hay aquí algo Vamos a comprobarlo A lo mejor, mira, nos va a venir bien Estas granadas A ver qué tenemos Vamos a poner las ácidas Ah, que todavía está vivo Joder, qué pesado, tío Bueno, vamos a meter esto aquí primero Vamos, con respecto al modo pesadilla Parece que no hay ningún cambio Vale, guay, venga Lo tenemos Me gustaría derrotar primero a este zombie de mierda Por si acaso A mover una vez, anda, porfa Venga ¿Cómo vamos? 1.20, venga 40 minutos Recordemos que en esta ocasión Nos van a salir todos los hunter Como no sé para qué cojo eso Bueno, he cogido el de antes Esto lo cogemos Hay más, ¿eh? Ah, tío La mierda esta, macho Ya le vamos a curar Sí, curate, curate Venga Guarro A ver Venga, vamos Tenemos la vacuna, va No sé si tenemos aquí algo Venga, mira Qué bien No va a venir Mira Ganar las incendiarias Es que ahora nos salen todos los hunter, macho Es que eso es lo que me preocupa ahora esto Es que, madre mía, tío No, date prisa, date prisa Joder Y no cae, tío Ah, qué tonto Se ha muerto el solo Venga, vale Perfecto Salió perfecto, macho Mejor de lo que esperaba Mira, ahí tenemos otro maletín Que no sé si será algo en condiciones El zombi aquí falta Qué puto Joder Es que lo veía venir, tío El maldito zombi de mierda este Vámonos, vámonos, vámonos Puedo zombi, chaval Covamos, covamos A ver Atención Voy a dejar que se cure solo Estoy nervioso y todo, eh A ver, vamos a poner esto Bueno, a ver si lo combinamos mejor Para iniciar la síntesis de la vacuna Coloque los componentes en la cámara Vale, muy bien Venga, vamos allá Repeto A ver si de ahí sale una vacuna Venga, vamos Sintetizan Pues ahí la tenemos Ahora me falta un vídeo Vamos a conseguir el platino Venga Vamos, Jill Vale, venga Que hemos llegado aquí Tenemos también para guardar Perfecto A ver, no tenemos ya para acá Vamos a guardar algunas cosas Esto fuera Que no nos hace falta ya Esto fuera Esto fuera Y vamos a coger el El spray, creo que era Sí, el spray Y la pólvora, venga La pólvora Espérate tú Lo que vamos a usar A ver Vamos a guardar por Penúltima vez Es que creo que es un total De cinco ¿Vale? Creo que es un total De cinco A ver A ver cómo vamos Uno, veinticuatro Creo que había aquí A ver Vale, venga Vamos Más granadas No sé si hace más daño El El lanzagranadas O El El rifle de asalto Vamos a confiar En el lanzagranadas ¡Venga! 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 Cuidado Tienes compañía No me da igual la compañía ¡Venga! ¡Oypa! Que me pilla ¡No! Me cogió, tío Putos zombies, tío A ver ¡Vamos! ¡Venga! ¡Poraleja! ¡Mencegada a los zombies! ¿Por qué vienen más? ¡Número tres! ¡Ah, sí le he esquivado, tío! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡A ver! ¡Ah! ¡Pero es que vale! Joder, si es que está aquí pegado, tío ¡Madre mía! ¡Qué palizo me ha dado, eh! ¡Oh, tío! ¡Puto zombie, macho! ¡Me coge el otro, tío! ¡Ah! ¡Me dio de refilón, tío! ¡Aquí vienen más! ¡No me han enganchado! ¡No me han enganchado! ¡No me han enganchado! ¡No me han enganchado! ¡Uf! ¡Estoy cargando mierda! ¡Venga! ¡Más de camino! ¡Cuidado! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Oh, me enganchó! ¡Qué guapo! ¡Venga! ¡Venga, que lo podemos conseguir! ¡Venga, que tiene que ganar mucho de vida! ¡Vamos, puto! ¡Venga! ¿Cuánto me queda? Media hora Nicolai Por supuesto Vamos a recuperar ahora mismo Vamos a guardar Pero en un espacio distinto Por si acaso Es que no sé si son cinco máximo O que la quinta no vale ya Por si acaso Vamos a dejar todo esto Se viene la batalla más Mierder de todas O sea A ver, a ver, a ver Sombrillets No tenemos Pólvora, sí Vale Porque no hemos cogido nada de munición A ver Joder, después tenemos un montón A ver Máquina ¿La hemos cogido? No, sí Vale, catorce No A ver Esto por aquí Vamos a coger más Pues en modo difícil No dan nada de munición Vale, pues esto es todo Esto es todo Esto lo dejamos entonces Pues muy bien Vamos a por el último Último jefe Y que sea lo que Dios quiera Vamos ready Este me cuesta un montón Pero un montonazo O sea No os hacéis una idea De lo que me cuesta a mí El jodido Nemesis este Es ninguna duda El jefe final Más puto que me he enfrentado Venga, vamos Lo digo porque en el modo Pesadilla Me costó un montón O sea Me imagino que aquí Pues igual Lo has notado ¿Eh? Quiero espacio Ay, me engancho No, ya me mató Ay, mira En esta He escapado más Vamos a dar a continuar Porque posiblemente Vayamos muy bien Si vemos que por lo que sea Pues no Ha salido bien Vamos, por lo que he visto Necesita más balas De las que pensaba Vale Vamos a coger La G18 En vez de La G18 En vez de la otra Vale Eh, por aquí Por acá Vamos a coger la máquina Esta de hacer munición ¿Dónde está? Vale Vamos a ir con todo Venga Así tal cual Vamos ya Va a ser difícil el combate Vale Vale, va Venga, va Te podemos con él He podido contigo En el modo Pesadilla Aquí también Voy a poder contigo Ay, va Que me engancha Digo Creo que va a engancharme Con el Sí Pues Es difícil Es darle ahí, ¿no? Ah, no Me engancho Vale Eh Es complicado Abriendo compartimento Justo lo que buscaba Lo que buscaba No hay nada ¿De qué eres más? Ah, imposible Pufo, menos mal Me ha dado solo dos Menos mal Me ha dado solo dos Buah Pues menos mal Ahí sí que he tenido suerte Vamos, venga Venga, segunda, vamos Tiene atención ¿Crees que no sé cómo acabar contigo? Vamos, venga No Vamos 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 No, 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 no Vamos, venga, vamos 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 Ahí la llevas, puto Venga A la mierda Joder, puta Vamos Sí, sí, abre la boca, puto Ven aquí Sí, ¿verdad? Cómete el plátano, copullo Coputa, potasio Proteín Vámonos Joder Lo que ha costado, tío Lo que ha costado esta mierda De verdad ¿Cómo vamos? Venga, 15 minutos Y de esto para vencer a Nicolai Joder Macho Ah, solo falta que no nos den la S No, creo que el número de muertes es independiente Madre mía, por favor No puedo dejar que Nicolai escape con ese vagón Espero que Carlos lo haya acercado Todavía puedo alcanzarle Todavía puedo Pues nada, ahí vamos Venga A por el platino Ahora solo falta que falle Venga, vamos Vamos, venga Ahí la llevas Hasta luego, puto Venga Rango S, ¿no? Esa es Venga Muerte 7 7 que han sido en realidad 35 por lo menos Y hace esto, por favor Momento maravilloso en la vida Joder Lo que ha costado, chaval Bien, bien, bien Pero falta una única cosa ¿Vale? Falta una cosa muy importante Y es esto Completar En la tienda Ahí está Madre mía, tío Pues nada, espero que os haya molado ¿Vale? En la medida de lo posible Porque voy a hacer todo el vídeo entero Y posiblemente sea incluso un poco pesado ¿No? A lo mejor ver toda la historia entera Pero bueno, creo que va a ser mejor que Ponerlo por partes Ya que en su día ya lo hice por partes Y bueno Yo creo que Más no se puede pedir Así que nada Espero que hayáis disfrutado el platino Tanto como yo Que bueno Que Para el que le sirva de Ayuda a esto Que veáis que Es bastante difícil Porque Yo carezco de una habilidad Tan grande como otras personas Que hay en Youtube Que se lo pasan en 50 minutos Pues Obviamente Para mí esto es un logro ¿No? Es un Un desafío Aunque sea con Armas de munición ilimitada O Con las chapas estas Pues bueno Esto es lo que hay ¿No? Es un Un reto Y nada pues Nos vemos en siguientes vídeos Un saludo Un abrazo Nos vemos